La Autaro es una comuna de la región de la Araucanía de 36.000 habitantes, fundada el 18 de febrero de 1881 por Manuel Recabarren. Debe su nombre al personaje histórico Lautaro, un toqui mapuche del siglo XVI, famoso por sus hazañas y legado en la Guerra de Arauco. Los lugares más representativos de la comuna son el Parque Isabel Riquelme, una extensión de 33 hectáreas donde las familias encuentran zonas de picnic, piscina, juegos y mucho más. Allí se encuentra emplazada la piscicultura, la más antigua de Sudamérica. También nuestra plaza de armas, que es un imperdible de nuestro Lautaro, al igual que el edificio consistorial. A pocos metros se ubica el hermoso centro cultural. Nuestra comuna es una tierra de poetas cuya mayor riqueza es su gente y las organizaciones sociales son un pilar fundamental en el desarrollo y detrás de ella existe un actor indispensable para que puedan surgir y funcionar correctamente. El dirigente social a quien hoy rendimos homenaje. Aquella persona que orienta, motiva y une a los miembros de la organización para que pueda cumplir con sus objetivos. Trabajo duro que requiere de una serie de habilidades que van desde la forma de relacionarse con los otros hasta la capacidad para superar problemas constantes. Nuestra invitación es a seguir construyendo un mejor Lautaro como lo hemos hecho en estos últimos meses, con actores claves, con grandes capacidades, líderes innatos y transformadores, con gran sensibilidad social, como lo son ustedes y que bajo nuestro compromiso nos alinearemos para estar más cerca de la gente.